En el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y luego dijo Dios, descúbrase lo seco. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Hizo también las estrellas. Dios creó los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que las aguas produjeron. Abundantemente. Y toda ave alada, según su especie. E hizo Dios los animales de la tierra. Entonces dijo, hagamos al hombre nuestra imagen. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y no, ya los amistas. Y no, ya los amantes. Y no. Gracias.